A partir de ahora y hasta el final del programa vamos a disfrutar de las interpretaciones con la que la unión musical torrevejense se alzó en el año 2009 con el subcampeonato absoluto del mundo en la Olimpiada de la Música de Kerkrade en Holanda. Ellos consiguieron la segunda puntuación más alta de las más de 150 bandas que participaron en el año 2009 en la Olimpiada de la Música de Kerkrade. Fue una actuación realmente histórica y que comenzó con la interpretación del pasodoble más popular del hijo predilecto de Cullera e insigne compositor y además premio en nuestras bandas 2009 don Rafael Taléns Pelló. Música de Kerkrade. 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 Música de Kerkrade.